¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Cómo estáis? a la escenario detrás de la cámara porque debería ser artista, sí o sí. Pero de repente esa energía que tenemos a veces de pequeños y que pensamos, papá, quiero ser artista. Uno no es consciente de lo que dice cuando es tan pequeño y no piensa en nada. Pero se va perdiendo esa energía y uno se descuida. Yo quizás tengo esa tendencia a cuidar a todo lo que tengo en mi atendedor y a preocuparme por mis amigos, por mi familia y dejarme de algo. Y a lo largo de estos años me di cuenta de la importancia del autocuidado. De ser consciente de que para estar bien con los demás uno necesita estar bien con uno mismo. Para poder cuidar al lado uno necesita quedarse en el espejo y cuidarse. Y para poder ser ese viento contra la marea uno también necesita animarse. Así que cántatelo conmigo fuerte y déjame cuidarte. Gracias. Gracias. Me fui quedando al lado de todos los pasados y cinco de agarras No cambiaría nada, ni todas las estradas que alguien me dio una vez Soy ese viento con la pared, soy ese peor que no pases en la paz Que no puede haber Soy el que espero y yo lo que esperamos voy Un camino sin tantos voy a andar para no volver Déjame, muévete Y el paso se puede que no me salgo Y el tiempo que no me salgo Y el tiempo que no vuelve en el reto Y la mente muera de Y el paso se puede que no me salgo Y el tiempo que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo Y el paso se puede que no me salgo ¡Gracias!